Esta podría ser una oración común de estudiantes antes de un partido en Alabama, pero no lo es. Ellos se arriesgan a ser castigados por desobedecer la orden de no orar en público antes de los partidos de fútbol, una práctica común en estos eventos. Y al igual que esta escuela, en otros estados también se han levantado restricciones para los estudiantes que acostumbran a hacer oraciones en público. Es por eso que el presidente Donald Trump se sentó a escuchar a un grupo de profesores y estudiantes quienes han tenido problemas en los centros educativos para practicar su fe. Nos dijeron que podemos orar, pero escondidas, en el gimnasio, o detrás de las cortinas, o algún lugar lejos de los demás. Entonces, ¿qué sucedió al final? Cuéntanos al final. Fuimos con First Liberty. Ellos fueron un increíble soporte en todas las maneras. Ellos enviaron una carta a la escuela, y la escuela aceptó, y cambiaron. ¿Y ahora pueden orar? Sí. Estos testimonios escuchados en la oficina Oval dejaron al descubierto que el problema no solo se trata de restricciones, sino también de expresiones de odio. En mi colegio, yo era la única judía, y era muy abierta con mi religión. Los estudiantes comenzaron a dibujar esvásticas en mis pertenencias y mis brazos, y me molestaban en los pasillos. Ellos fueron tan lejos que incluso pusieron mi cara en un dibujo del cuerpo de Anna Frank, y lo enviaron a tres escuelas diferentes. Estaba aterrada de decir que era judía. En un principio sagrado de nuestra república, el gobierno nunca debe interponerse entre el pueblo y Dios. Sin embargo, las autoridades impiden que los estudiantes y los maestros oren, compartan su fe o sigan sus creencias religiosas. Es totalmente inaceptable. Lo ves en el campo de fútbol. Lo ves tantas veces donde se les impide orar. Y estamos haciendo algo para detener eso. El Departamento de Educación emitió una guía actualizada sobre la oración escolar. Ahora los estudiantes pueden orar solos o juntos durante el almuerzo u otros momentos libres, como asambleas o juegos deportivos. En un movimiento más del gobierno de Trump, para defender a la iglesia cristiana y su derecho a la libertad religiosa. El derecho de los estudiantes y maestros a ejercer libremente su fe siempre estará protegido, incluido el derecho a orar. Por eso llamamos a esto el derecho a orar. Es una buena idea, ¿cierto? ¿Te gusta? Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Gracias! ¡Gracias!